3. Esta semana se cayó una parte importante de la Ley de Equilibrio de Poderes, lo que tiene que ver con reforma a la justicia y eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Y mientras el país estaba en total incertidumbre, había una magistrada muy tranquila porque ganaba con cara y ganaba con sello. Se trata de Gloria Estela López, abogada javeriana, que a comienzos de este año fue elegida por los presidentes de las altas cortes como miembro de la Comisión de Gobierno Judicial. Esta comisión fue creada por la Ley de Equilibrio de Poderes para reemplazar en funciones a la cuestionada Sala Administrativa de la Judicatura. Lo paradójico es que, de manera paralela, la Corte Suprema de Justicia, en pleno, eligió a la misma Gloria López como magistrada de la agonizante Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. De manera que, con Sala o sin Sala, la abogada Gloria Estela López tiene el puesto asegurado. Así que, final cantado. No se cayó la Sala Administrativa y la magistrada López se convirtió en presidenta de este organismo. En este caso, bueno si sí, bueno si no ni preguntes. Hasta el martes. Feliz Puente y que descansen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!